¡Súper bien! ¡Adelante! ¿A dónde vas a bailar? ¡Haciendo sostenido! Si de repente va y viene, va y viene, va y viene Si quiere, quiere en el teatro ópera Va y viene, va bailando Sí, 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 ahí está ¡Sí! Muy buenas noches Bienvenidos a Noche al Dente Un programa hecho con... ¡Amor! Y mucho trabajo que es nuestra manera de expresarles el amor ¿Qué pasó acá? ¡No, no, no! ¿Estamos en un teatro? ¿Esto es real? ¡Sí! Tremendo Son ustedes Son los que me mandan esos mensajes tan lindos todos los días Los que me paran por la calle y me dicen ¿Cómo me gustó tu última película, Peter Lanzani? Son ustedes ellos Estamos felices acá ¿Mirá lo que es este teatro? Un aplauso para el teatro ópera y para Jotax, para Superbiel y para Joja Y para toda la gente que hizo posible esto Yo te digo No lo puedo creer Un nervio Un nervio, pero grande Como el obelisco que lo tenemos a media cuadra Me pasó lo mismo, les voy a contar En el primer programa Me agarró como un ataque antes de salir al aire Eran 10 menos 5 En ese momento íbamos a las 10 de la noche Estaba Lam con todo Yanina estaba prendida a fuego en ese momento Y vienen al camarín y me tocan la puerta para bajar ¿Qué pasó? No, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Dicen Fer Vos tranquilo Ya apagamos la escenografía Esta voz y abajo Así que no vas papelones Pendejo y baja Así que bajé Y arranqué Pero para que se den una idea Después todo lo que pasó Es increíble No llegamos ni a los 100 programas Estamos acá en el teatro ópera Todos los invitados que vinieron ¿Quiénes vinieron? Vino Patricia Sosa que va a estar hoy acá Sí Vino Sandra Mianovic que va a estar hoy acá también Sí Vino Vaglieta que va a estar hoy acá también Rodri Tapari Néstor en bloque La Chepi Todos van a estar acá Va a ser una noche hermosa Y aparte en este tiempo Lo que más logramos Va a estar Heather también Sí, mi suegra Dame un poquito de amor Me puse romántico Romántico No me escucho un carajo Pero va a estar bien Lo que más conseguimos en este tiempo Fue conocernos Ustedes y yo Yo sé las canciones que le gustan Me paran y me cuentan el disco de la vida Y ustedes saben Lo más importante para mí Por lo que doy Mi vida La torta de ricota Así que gracias por todo No sabemos dónde está todavía Que venga Bueno, la cosa fue rarísima Porque hoy soñé ¿Estoy perdiendo todo? ¿No está bien? Tuve un sueño rarísimo Soñé que me despertaba ¿Viste? Cuando estás nervioso Soñás con lo que va a pasar en el día Pero todo mal Bueno, yo me despertaba en Hungría Vaya a ver por qué Estaba en Hungría Me levantaba Trataba de ir al gimnasio Porque yo estreno en un gimnasio Que es en un shopping ¿Les conté eso? Y entreno con Marcelo ¿Qué Marcelo? Tinelli Bueno, no estaba No estaba No estaba ni la versión húngara Yo buscando las panaderías Tampoco las encontraba Tremendo, tremendo, tremendo Lo único que había era gulas Hasta que de repente me desperté Dije Fernando, tranquilo Prendo la tele La veo a Pamela Estoy acá Estoy en este mundo Hoy tenés noche al dente En el teatro ópera Llegué acá al camarín Y la producción divina Unos regalos Imagínense Un arreglo floral inmenso Había bombones Había empanadas Había una gigantografía Y cuando la miro digo Che, esta es la foto de Patricia Sosa Bueno, me había metido en el camarín De Patricia Sosa El mío no había Pero me hicieron un huequito Y salió divino Así que Acá estamos felices 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 Y muy ansiosos Por compartir esta noche Con todos ustedes Pero antes de arrancar Yo lo vengo contando hace mucho Hay una persona Muy, muy, muy mega Él es mega Yo lo definí Como la Ferrari de la música Porque una vez que uno está con él Tocando y cantando Decís Ah, bueno Con todo respeto a mi banda amada Que son más Son No sé Un auto hermoso Tanto de autos Como de fútbol Pero Él se copa Te acompaña Arma todo Y hace que todo sea un lujo Así que por favor Pido una ovación No un aplauso Una ovación Para el maestro Lito Vitales Bravo maestro Muchas gracias Gracias a ti Lo escuchan Por favor Al medio Al medio Gracias Qué nivel Un placer Un placer total Tiene una Ya está Ya me saqué una tarjeta de encima Sí, basta De a poco ¿Cómo está maestro? Feliz ¿Cuánto le hicimos? Bien, este trabajo No sé si ustedes lo saben Pero no solo los invitados trabajan Si no los directores musicales Muchísimo Mucho más Mucho más Max y la banda es tremendo Una maravilla ¿Usted cómo está? Feliz Lo hicimos trabajar mucho Me encanta trabajar Si vivimos de esto Nos encanta Nuestro sueño Exactamente El maestro me llevó a cantar Al Teatro Colón Ojo, eh Ojo Por primera vez Y cómo cantaste Muchas gracias Cómo pude No, hermoso Pero estamos felices De verdad De verdad De verdad Y aparte tenemos un line up Es un dentepalusa Esto podemos decir Es tremendo Es un dentepalusa Listo Está en todo Exacto Después nos falta el dentepalusa Kids Tenemos que armar Todo Hay que armar el negocio José Núñez ya está prendido Está soltero José Núez Por las dudas les aviso A todos me dicen Que sí, José Núñez Para mí que hoy algo Una cita te llevas de acá Armas todo, digamos Estás en todos los detalles ¿Vos necesitas algo? Pedime ahora, eh No, estoy barba Estamos bien Maestro, ¿estamos para empezar? Ya mismo Mira, yo lo que sí Esto ya sabe que es así Me voy a buscar el linier Que me quedó Ay, por favor Ni que me hubiera sacado Para Qué ardente Ay, está Ahí está Ya lo encontré Ya lo encontré Tranqui Que el script hice después Es después Es después Iba a venir topa No pudo Y ahí dijimos Bueno, metemos una striptease Pero Más allá de eso Vengo a agarrar El micrófono lindo Sí Ahí ya Ahí ya ¿Qué pasó? Ahí está Usted sabe Usted sabe, maestro Que estaba contando a la gente A mis nuevos mejores amigos Ya somos íntimos Ustedes ya saben todo de mí Y aunque no lo sepan Yo sé bastante de ellos Que tuve un sueño rarísimo Y estaba en Hungría ¿Conoce Hungría, maestro? No No conozco Yo tampoco Va, hoy en sueños Lindo Clima raro Pero estaba espectacular Y cuando me desperté Dije Ay no, menos mal Menos mal que estoy acá Porque para mí de verdad Que lo más lindo de todo Que más me gusta de ser argentino Es mi gente Mis lugares Las costumbres Y poder estar acá hoy Uniendo mis dos mundos El teatro Con la televisión Que es un mundo nuevo Dije Hay que celebrarlo Y hay que pensar en las cosas Que a mí me gustan Porque Yo extraño Mi ciudad Las luces De mi ciudad Su brillo Su resplandor No puedo olvidar La luz de mi ciudad Se extraña ese resplandor Que hace que mi ciudad Brille más que el sol Es tan lindo San Francisco Pero extraño al obelisco Mi ciudad Me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad Me están llamando Me llaman Que bien huelen los jazmines Bajo el sol de Andalucía Pero yo extraño el aroma Que hay en nuestra pizzería Mi ciudad El río de mi ciudad Su brillo Su resplandor Su suciedad ¡Hey! Yo extraño mi ciudad La gente de mi ciudad Que nunca se va a dormir ¿Para qué? Para soñar En París Hay lindos puentes Pero no es calle corriente Es mi ciudad Me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad Las luces de mi ciudad Me están llamando Cuando me llaman Antes de que sea tarde Quiero estar en Buenos Aires Espérenme Espérenme Voy para allá Yo quiero estar En mi ciudad Arriba Arriba Bienvenido a todo el mundo Ahora sí Ruso querido ¿Quién se pone al dente esta noche? ¡Ay que me vuelvo loco! Su voz única es el reflejo de miles Sus temas permanecen vigentes En el cancionero de todos los argentinos Hoy se pone al dente La genial Sandra Mianovic ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Un aplauso por favor! ¡Vamos Sandra! ¡Qué hermosa que estés acá! ¡Maestra! Ah perdón Perdón Ya te saqué No hay problema Buenas noches Buenas tardes Buenas qué? Buenas noches Buen amor Hola Buen amor Me dijeron que tenía que entrar por aquel lado Entonces de repente aparecí por ahí A mí me gusta en el medio ¿Te gusta en el medio? Vos tenés que entrar por el medio Como estrella que sos Bueno Gracias Te quise hacer upa No quisiste Te vas a hernear No me voy a hernear Por favor Sí Por favor Te digo que sí ¿Cómo estás? Bien Muy feliz este teatro Es un teatro que amo profundamente Este año voy a estar cantando El 15 de septiembre Festejando 40 años De la primera vez Que me paré acá ¡Tremendo! Que me paré acá Vos sabés que desde que estuviste en el programa Y está esa fecha a la venta Sí Tengo una lista larga de personas que me dicen ¿Ya salieron a la venta? Sí, sí Ya salieron Las podés comprar Y no No podremos ir Vos sabés que era cine esto antes Y tenía el cielo con las estrellas ¿O no? Tenía Sí, pero era un cine Entonces a la tarde Queríamos colgar los tachos Y probar sonido Pero tenían que pasar la matiné La película Entonces no nos dejaban Y entonces El mismo día Y bueno, no sé cómo lo hicieron Lo hicieron Como nosotros este programa Lo hicieron Ahora Ahora la ópera Desde hace ya muchos años Es el teatro más lindo De la calle Yo digo lo mismo Sin duda Sin duda Sin duda Y es muy lindo Porque estás vos acá Sandra Es muy cálido Es muy bello Y además siempre pasan cosas lindas En este teatro Bueno, Sandra No sé qué decirte Pásate todas cosas lindas Pásate todas cosas lindas ¿Estamos para cantar un poco? ¿Cantamos? Sí, ¿qué cantamos? ¿Qué cantamos? Vas vos Este arrancás vos Este arranco yo Sí, arrancás vos Chicos, yo les voy a decir ¿Vos? Sí, yo Vieron que soy el niño cantor de América Hoy Un poquito ¿No? Podemos descansar Aparte disfrutamos Del line up que tenemos Claro Así que las voy a dejar disfrutando Del enorme La enorme Sandra Mianovic Con este tema Que va directo al corazón Maestra Una manera de decir enorme No No, es inmensa Está bien Me nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó Que apareciera Y creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza Y no me anime a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla Que no puede ver la luz Y te miraba Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clava en mis ojos Mi sonrisa se instaló en mi cara Se esfumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz De un nuevo día Como a dos jóvenes Adolescentes Y sentes tu malgrada Sobre la mía Música 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 Te nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tampoco el miedo permitió Que apareciera Y creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza Y no te animaste a decir nada Pánico porque Te rechazará Como una semilla Que no puede ver la luz Dio sus raíces Mucho más profundo aún Y me mirabas Y me esperabas Y tu mirada se clava en mis ojos Y mi sonrisa Se ha instalado en mi cara Se esfumó la habitación La gente Y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos En una carretera Nos sorprendió la luz De un nuevo día Como a dos jóvenes Adolescentes Tu mano húmeda Sobre la mía Y nuestros cuerpos Festejaron juntos Ese deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo Te guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba De aguacera Y sin dominó Fuimos a la playa Y nos amamos Descaladamente Alucinando al gordito De gafas Fue corriendo Al cambiarse los lentes La, 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 la Bongino Me nació este amor ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Esto es real! Te quiero. Muchas gracias. Ahora tengo mucho para decir. 15 de septiembre, 20, 30 horas. ¿Saben dónde? En este mismo teatro. Van a tener un déjà vu cuando tengan. Ahora pueden usar el celular para meterse en Ticketek y comprar entradas para acá. No les cobramos esta, pero sacamos las otras. No es momento, no es momento. Bueno, mientras hablo yo que digo pavada tras pavada, poder aprovechar y aprovechar. El que está en su casa, tal vez. El que está en su casa, seguro, sin lugar a duda. Sandra, ¿se llama así? Hagamos el amor. Hagamos el amor. Bueno, Sandra. Hagamos el amor. ¿En un escenario? Se cumple 40 años de Hagamos el amor. 40 años haciendo el amor. ¿Y qué tal? Se aprende con los años, yo vengo flojo. Se aprende. ¿Sí? Sí, se aprende, se enriquece, se modifica. Mirá, Chechu, cómo está. Muy bien. Cambia, cambia, se renueva. Se renueva. Sí, es... Hacer el amor es una de las... Uno de los deportes, no. Una de las... Nada que ver. No, es muy importante hacer el amor siempre. Hay que hacer el amor y no la guerra, siempre. De todas las maneras posibles. Siempre, de todas las maneras posibles. Yo leí por ahí, ¿o es un chiste que vas a relatar los partidos de fútbol femenino? No, no voy a relatar nada, simplemente vamos a estar acompañando a las chicas. Muy mal estuvieron otra vez, no vamos a decir qué diario, pero no importa. No, vos sabés que... Te voy a decir algo. Me mandó un WhatsApp. Te cagaron. No, me mandó un WhatsApp, José del Río, jefe de contenidos. Porque le explico a la gente, ya me imagino a José Inglés que explicándole. Que muchas gracias, que tengo razón y que lo van a arreglar. Porque Sandra hizo un tweet poniendo que un diario no estaba cubriendo nada sobre el fútbol femenino. Pero ahora lo van a cubrir. Y ahora lo van a cubrir. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Bueno maestra, yo... Este es el tema para hacer catarsis. ¿Necesitan? Sí, necesitan, viste, para... Es el de los puñales, ¿entendés? Para llorar. Así que lloren. Para llorar. Bueno. Cuando me dicen, ¿qué tal les va? ¿Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienen que hablar de ti? ¿Cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Y tú me enseñaste a comprender y aceptar que de amor nadie muere. Es fácil olvidar, por eso quise refugiarme en él. Pero cierro los ojos y te siento en tu piel. Todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue ahí. Jamás te perdonaré que no pueda arrancarte de mí. Jamás te perdonaré que no pueda volver a sentir. Todo me recuerda a ti. 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 Cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Cada paso que doy, cada historia de amor, incluso el aire huele a ti. Todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Sandra, 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 Sandra. ¿Qué se cree que porque tengo smoking soy serio? Por favor. Yo quedé con este en mano. A mí me escuchan mejor. Tan contento. ¿Para qué buscar mis tarjetas? Tengo acá. Escuchame una cosa. Tengo muchas cosas para contarles rapidito, rapidito, rapidito. ¿Qué cosas? Primero, sí, me olvidé lo más importante. Todo esto, aparte de esa beneficio de la Cruz Roja, yo les dije, en la Especial Noche al Dente del Teatro Ópera, es a beneficio de Cruz Roja Argentina. Por eso te invitamos a escanear el QR que figura en pantalla o a ingresar a aldente.cruzroja.org.ar para realizar tu donación y transformar realidades. Vos también podés sumarte a estas iniciativas solidares. Escuchen esto. Parte de lo recaudado se destinará al acompañamiento integral de personas en situación de calle a quienes Cruz Roja Argentina entrega viandas con alimentos, abrigos y da atención y primeros auxilios. Además, esto me encantó, realiza apoyo psicosocial y actividades para la estimulación neurocognitiva. Con tu colaboración, Cruz Roja Argentina puede potenciar su labor y ayudar a más personas en situación de vulnerabilidad. Así que un aplauso enorme. ¡Un honor estar acá con Cruz Roja! Che, ¿les dije que va a haber musicales de GEDER? ¿Soy acá en vivo? ¡Sí! ¡A pleno! ¿Que la estamos rompiendo en vacaciones de invierno? ¿Les dije también? ¡Sí! ¡Perfecto! Y que tengo algo para anunciarles al final del programa eso no les dije, pero se los digo ahora. ¡Ah bueno! Pero ahora sí, Ruso, tiene la próxima persona, maestro, artista increíble que se pone al dente esta noche. A base de talento y perseverancia ganó un lugar en el área de la música tropical y pudo darle la invalda a la adversidad. Esta noche se pone al dente ¡Rodrigo Capari! ¡Adelante! ¡Mucha onda! ¡Mucha onda! ¡Bienvenido! Maestro, ¿cómo le va? Yo estoy feliz de estar acá. ¡Qué tranquilo que es! ¿No vieron qué tranquilo? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz. Lo envidio, lo envidio. No, de verdad que recién me preguntaban un poco cómo me sentía. Siento un privilegio y una bendición de poder estar acá, de poder compartir con vos, con tantos artistas y colegas que amo profundamente, con esta banda tremenda que tenés, con Lito, que para mí es lo más de lo más, y con todo este público maravilloso. ¡Vamos, señor! Les quiero decir algo. Rodri Tapari va a estar, escuchen bien, primero y siempre enfrente en el Gran Rex. La agenda de conciertos que va a tener este programa no se van a poder quejar. Las entradas a la venta salen la primera semana de agosto. Así que, preparados todos chicos que vuelan. Rodri, no demos más vuelta. Arranque a cantar. Los dejo con esta voz que es increíble. Cuando vino al programa la rompió toda y hoy lo va a repetir de nuevo con ustedes. Rodrigo Tapari. Muchas gracias. ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un momento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me daré salvo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar, esta es nuestra casa De cambiarla por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Y yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón La endomita luz se hizo carne en mí Y lo dejé todo por esta soledad Y leo revistas en la tempestad Hice el sacrificio y abracé la cruz Al amanecer Rezo, 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 rezo por vos Morí sin morir Y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Y se hizo de noche Y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae Solo veo la cruz Solo veo la cruz al amanecer Rezo, 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 rezo por vos Y curé mis heridas Y me encendí de amor Y me encendí de amor Y me encendí de amor De amor sagrado Rezo Y curé Y curé mis heridas Y me encendí de amor Y quemé las cortinas Y me encendí de amor De amor sagrado Rezo Y rezo, rezo, rezo Yo rezo, rezo, rezo Y yo rezo, rezo Rezo, rezo por vos ¡Inpecable! Rodrigo Tapari, señoras y señores ¡Qué maestro, eh! ¡Qué maestro, qué maestro! Rodrigo, nos vemos en Gran Rex en el diciembre Nos vemos en el Gran Rex el primero de diciembre Primero de diciembre, perfecto Y nos vemos en la vida misma ¿El brillo ya es como un distintivo de tu vestuario? Se carga con USB Gracias, Rodrigo Gracias, de verdad Un aplauso, por favor ¡Bravo! Nosotros seguimos acá Voy a agarrar una cosita Sí Miren lo que hay acá Miren Te voy a decir algo Esperen, eh Mirá ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés guardado? Pas Pas Pará A ver Pasé por el catering Mirá Mirá lo que me chorié ¿Es para todos? A ver ¡Ah! ¡No alcanzan! Pará No es para ustedes Voy a bajar ¿Sabés qué? Si alguno no sabe Soy un fanático de la torta de ricota Mirá Sin dulce de leche, eh Aunque si bien dulce de leche no me molesta tampoco Pero dije ¿Alguien me ayuda con el cable por las dudas? ¿Alguno de mis amigos de acá en el escenario? Mirá, acá tengo un pequeño buris Mirá Gracias Bajo con Michael Jackson, eh Ah, esta no te la esperabas Esta no te la esperabas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Está pasando bien? Amigo ¿Cómo te llamás? Ya te vimos en la tele, Tiago ¿Cómo te llamás? Tiago ¿Te gusta la torta de ricota, Tiago? Sí ¿A la abuela le gusta más que a vos? Me parece que me ganó Tiago el corazón Chicos, no llegué ni a una fila A mí también me gusta ¿Cómo, cómo? Yo esté bien Kiki Uy Muy bien ¿Qué otra obra hice, Tiago? Contale a la gente un poquito ¿Me ves todas las noches? La pasás bien Y este es el mejor El mejor Que hay que aplaudirlo, por favor ¡Vamos, chicos! Y solamente me costó una torta de ricota Tiago, tuya para... Te llévatelas que se quedan acá Escucha, estuvimos flojos con el cubierto Eso no conseguimos Pero tremendos Yo les dije que en un ratito Vienen los musicales de Headers En un ratito va a estar Patricia Sosa acá Tranqui En un ratito va a estar Juan Carlos Baglietto Acá tenemos de todo Tenemos Néstor en bloque ¿Está pasando bien? ¡Bien! Quiero agradecer a la gente de Superbiel Que hace posible que esto suceda Estamos felices Estamos a beneficio de la Cruz Roja Argentina Tienen que donar Ya saben, está el link Está todo acá Pero llegó un momento tan esperado para mí Hoy nos van a estar acompañando En tres momentos únicos del programa Porque ellos son como mis pichones Es mi sueño, hecho realidad El musical que estoy dirigiendo En la calle Corriente En este mismo teatro En el teatro ópera Y que al final del programa Les voy a dar una noticia muy importante Así que sin dar más vueltas Arrancamos Y feliz, feliz, feliz Recibo a ellos Headers, el musical Querido diario Porque me odian Porque se abusan Porque me sale ser así Porque estoy sola Porque me quejo Porque no puedo ser feliz Y que alguien me quiera Que alguien me abrace Que alguien me salve Que alguien me mate Un nuevo sueño Una esperanza Y que alguien me quiera 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 Heather McNamara, jefa de porristas Su papá se hizo millonario organizando fiestas de 15 Heather Duke, ella edita el anuario del colegio No tiene una personalidad muy llamativa Pero tiene una nariz perfecta Regalo de 15 de su mamá Y Heather Chandler, la puta ama Y una tremenda hija de puta Las Heather son puro teflón Nada se les pega, nada las lastima Daría lo que sea por ser así Pero a ver, a ver, a ver No es nada trágico Con rimel y otro vestuario Se puede arreglar Vas a estar tan cool Y Heather pásame el rujo Un cambio único Hermoso y único Hermoso y único Ok, ok Corranse todos, no quiero bardos Vas a morir hoy a las seis Bajero, pana de juego Ya no soporto tanto estrés Ya no hay salida, esto no es vida Siento que muero Hay otra Heather Y alguien más Heather, Heather, Heather Qué buena está Heather, Heather, Heather Verónica Verónica Verónica, Verónica 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 Y es que hoy así por fin Ya quedas mágica Lo que soy es pedir Lo que quiero ser Lo que quiero ser Lo que quiero ser Por Dios es mágico Hermoso y mágico Parece que también Parece que también Este día terminaba Que ver, que ver, que ver Verónica Que ver, que ver, que ver Verónica, Verónica Verónica, Verónica Verónica, Verónica Bravo Yo estoy leyendo bien este nombre Sí No puedo creer que esté acá ¿Quién fue? Lo que yo lo admiro Lo que yo lo admiro Pero profundamente Cuando vino al programa Vino con Lito Vinieron los dos Fue un programa Lo que yo La gota me caía por la espalda Estaba muy, 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 muy nervioso Así que hoy imagínense Por dónde está la gota A esta altura Bien Con nosotros ¿Quién se pone al dente Esta noche, Ruso? Sí, Fer Me vuelvo loco Su vida es una moneda Bañada de talento Un rosarino Que con sus canciones Logró traspasar Todas las fronteras Hoy se pone al dente El gran Juan Carlos Baglieto Adelante, maestro Por favor Maestraso Maestro, bienvenido Acá, acá Porque si no lo van a escuchar Hablo, hablo acá Hablo acá, hablo acá ¿Cómo anda, maestro? Bien Muy bien Lo bien que me hicieron quedar Cuando vinieron los dos al programa ¿Ah, sí? Ah, ese día quedé muy culto Mira vos Sí, como que Si Baglieto y Vitales cantan con vos Hay algo que está bien Y que, chicos, el video lo postrea a todo el mundo Mira vos Así que nos tienen como personas cultas Bueno Eh, cool Cool El caso, no sé, ¿no? ¿Cómo está? Bien Bien, muy bien Muy bien, además Porque este teatro Es, este Digamos, es un espacio En el cual hemos ido Mostrando nuestra historia A través de los años Este Yo presenté Mis primeros discos En el año 83 O 84 Acá Y seguimos Y acá Hicimos con Con José Luis Massa El Principito Hicimos El Principito Es enorme Como me dijo una chica Haciéndome una nota Que no sabía ni quién era Le dice ¿Así que hacés del Principito? Le digo Mirame ¿Cómo voy a ser del Principito? ¿Por qué no? Qué propuesta transgresora Claro Soy el aviador Bueno Así que Encantado de estar acá En tu programa Y encantado de estar en este teatro Tenemos muchas fechas Que vamos a ir poniendo también En el grass Pero tengo 5 y 11 de agosto En el Teatro de Voto El 17 de agosto En General Pico En La Pampa El 18 de agosto En Trenquelauque El 19 en La Pampa 24 en Misiones 25 en Chaco 26 en Paraguay En Asunción Tremendo Una locura Una locura Es impresionante Es impresionante Sin presión Ahora sí Vamos a arrancar Este tema Si no está en el disco de la vida Del 90% de la gente que está acá Le pega en el poste Y si no está Es porque tiene menos de 10 años Y sí Vamos con La vida es una moneda Maestro por favor Vamos a hacerlo La vida es una moneda La saben Quien la rebusca La tiene Ojo que hablo De moneda Si no de gruesos billetes Conmigo Mi vida es un hoja en blanco Un piano desafinado Diez dedos largos Y flacos Y un manojo de palabras Como dicen Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el hojal Con la idiotez Y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña La calle sigue que sigue El taxi gira Que gira El cielo y la ancha avenida Los días cantan la historia El hombre al borde Del hombre Los días cantan mañana Los días no tienen miedo Me ayudan Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor o sin un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien Si nos inunde el asfal De sensaciones profundas Cosemos bien nuestro agogo Que es nuestra imagen fecunda Como era La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos visete Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor o sin un amor Con la inocencia Y la locura De todos los días A lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor o sin un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien ¡Cremendo! ¡Maestro! ¡Acá lo va a grito con nosotros! ¡Bravo, maestro! ¡Qué hermoso, ¿no? ¿La están pasando bien? ¡Sí! Siempre quise hacer esto No escuché nada ¿La están pasando bien? ¡Sí! ¡Qué moleste esa gente Que los obliga a gritar A la gente Vine acá a ver un show No me rompa los huevos Te quiero contar una cosa ¿Qué? Esta guitarra Sí No, no te la regalo Porque es un regalo ¿De quién? Me la regaló Para mi cumpleaños ¿Quién? Rodrigo Tapari ¡Mirá! Yo no le mandé nada Para el cumpleaños Me enseguida me agarra la culpa ¿Vos sabés? Juan Carlos, querido Que uno de los chicos Del elenco de Headers Que es la obra que dirijo acá Con producción del maestro José Luis Maza Que también quiero agradecer Al Teatro Ópera Y toda la movida enorme Que hicieron para que esto conviva Toda la gente Cristian, Franco y demás Que es una gloria Me dijo Que te va a ver siempre Y que se emociona profundamente ¿Y sabés qué es lo más lindo? Que tiene 24 años Creo que le sumé un año O le resté uno Pero por ahí anda Como me parece lo hermoso Que también tiene este programa Y que es una de las cosas Que más disfruto yo Que la música Trasciende a las generaciones Y es luna Es que la música No, por lo menos Gran parte de la música No tiene fecha de vencimiento El que piense O haga música En pos de nada De llegar Y de llegar Y de llegar Indiscriminadamente Probablemente No perdure Lo que tiene bueno La música O por lo menos La música Que no tiene fecha de vencimiento Es que además Relaciona Une Une gente De distintas generaciones A nosotros nos pasa Nosotros con Vitale Hace 32 años Que andamos llegando juntos Y yo hace más de 40 Que grabo discos Y lo que nos pasa hoy Es que tenemos Una agenda Re contraabultada Después de 40 y pico de años Y que eso tiene que ver Con que Se han ido renovando también Y entonces Los padres traen a sus hijos O los abuelos Y abuelas A sus nietos Nietas Nietes O como le quieran llamar Y este Y la música En tal caso Y lo decimos siempre Siempre Sirve para unir Nunca Para separar O sea La grieta No pasa por la música Y este tema Un aplauso por favor Para esto que voy a decir Que es hermoso Pero este tema Que vamos a cantar ahora juntos Que me voy a dar el lujo De hacerlo otra vez Con usted maestro Yo lo sigo Une y une Sin dudas Ahí va Hey A veces cuando pienso Que todo está perdido Voy hacia alguna De las formas De la muerte Me pego un tiro Con una palabra Y alguna vez Me fue tan transparente Arriba 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 La ternura Del agua Que corre Me refugio En la llegada De unos trenes Sales de los mares Curvas de los huertos Con mujeres Descanzas En el verde Voy hacia el fuego Como la mariposa Y no hay rima Y no hay rima Que debe convivir No te pares No te mates Solo es una forma Más de morarse Arriba No te mates No te mates No te mates Cuantas tardes Me encuentras Cuando extraño todo Pienso que todo No es lo que perdí Valma Estrón Una rusa de fe Y a una costa De perder Se pierde Pero se gana La lucha Es igual Contra uno mismo Y eso es ganarla No te pares No te mates Solo es una forma Más De demorarse Recuerdo la quietud De la tierra La quietud Estaba dentro Se cremas En los milagros A la hora Del entierro Este hombre Trabajó ¿Quién es Vivir a su historia? La carne Seca La vida Que sueña Los amigos Que siguen Igual Traje Sus zapatillas El floreo Vacío ¿Quién sabe Si se puso A pensar Para qué Vivo Vivo Para no perder Voy hacia el fuego Como la mariposa Y no hay rima Que rime Con vivir No te pares No te mates Solo es una forma De demorarse Solo es una forma Más De demorarse Solo es una forma Más De demorarse ¡Suscríbete al canal! ¿A quién? Ella vino al programa. Ah, cuando vino al programa todos nos quedamos mandíbula al piso porque decimos, ¿canta así? ¿En serio? Fueron los programas más lindos y no podíamos no tenerla hoy acá. Porque ella es un bicho de escenario. ¿Quién es? Se va a ofender que le dije bicho para mí. ¡No! Vamos a ver si se enojó. Un aplauso, por favor, para la Chepi. ¡Bravo, Chepi! Actriz, cantante, influencer, una madre de coraje que todo lo que hace, lo hace con una sonrisa. Es un placer recibir esta noche a Danila Chepi. Ahora se trae tu micrófono. A ver, es tuyo. Caron, Chepi, un micrófono. Este es tuyo. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Grande, Chepi! ¡Ah, ya está! Perdón, me faltaba mi micrófono. Bueno, menos mal que hice teatro toda la vida. No me pierdo en un escenario, soy un ridículo. ¿Cuántos micrófonos tenés? Preguntas y respuestas. ¿Qué me dicen que te pregunte acá? No, de mis parejas no. ¿Sabías que era eso? ¿Sabías cómo sabías? ¿Estás sola la Chepi? Chepi José Núñez, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Vamos juntando! Las piernas tengo parejas. ¿Cómo estás, Chepi? Muy bien, excelente. Estamos felices de que estés acá. Lo bien que la pasamos cuando viniste al programa fue una gloria. Por eso volví. Muy bien, muy bien. Ya estamos on fire. Ya estoy, ya estoy. No, tampoco voy a andar alargando. Pero la llama arrancó. Tuvimos un momento como de guardarnos. De acuerdo ahí, ahora está encendiendo de a poquito la llama. Imagínate en la primavera cómo vas a estar. No, el verano. Con la Riff. En verano OnlyFans. Vayan anotando también. No solo entradas para el teatro, con ella. OnlyFans de pies voy a ser. Como ni corriera. Escúchame, ¿estamos para cantar? Obvio, siempre. Pero yo querría, ¿con cuál vamos, maestro? Este tema. Chicos, disfrútenlo. Disfrútenlo. Ya ves, el día no amanece. Polaco, goya, 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 goya. Y tú, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, que aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantar, de un tango insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantar, cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de canto. Ya ves, a mí a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, a vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. La primavera. Sí, la verdad que sí. Desfilamos un poquito, que no desfilé, pero vamos bien hasta el fondo, porque nosotros... Ay, este metro 45 de pura actitud y pura apoyada, me merece un... ¡Va! Junta de pasarela, para atrás, y shock. ¡Un, dos, tres, shock! Está bien, ¿no? ¿Va? ¿Aprobado? ¿Aprobado, chicas? Perfecto. Cuando uno es sexy, es sexy. No hay con qué darle, ¿viste? Esperá que ahora me levanto los pantalones. JP, rompela con tu tema. ¡Ay, ya! ¿Están listos para hacer palmas? ¡Sí! Y para cantar, ahí va. Se me hacía tarde y ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba viva Viva para siempre, de verdad A ver cómo dice, bien fuerte Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida ¡Esa! Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Y yo no sé dónde va Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Y yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos ¡Ja! Y quiero salir Si quiero vivir Y quiero dejar Una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se más liviano el peso de tu cruz Ya ni tengo a nadie Yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas ¿Cómo dice? Chau hasta mañana ¡Viva Fita! ¡Viva Chepi! ¡Venga Chepi! Hermosa, hermosa Te amamos Chepi Te amamos Un aplauso por favor chicos ¡Genia! ¡Bravo! Un lujo Un lujo Mirá otra reina, mirá cómo se va A ver cómo se va ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Loga! ¡Qué actitud! ¿Te están pasando bien? ¡Cómo corresponde! Y nosotros estamos felices Porque llega el segundo musical de Headers Y ahora sí tengo dos noticias Muy importantes para darles ¿Les doy una? ¿Les puedo dar una? ¿Una puedo? Bueno Voy a dar una de las dos noticias Importantísimas Que tenemos para comunicarles Desde la compañía de Headers Nosotros terminamos el 30 de julio Ahora las vacaciones de invierno Acá en el Teatro Ópera Pero gracias a ustedes Vamos a agregar el 25 y el 26 de agosto Acá mismo en el Teatro Ópera Y les voy a decir algo Eso no es todo En el próximo musical que haga Headers Les voy a contar la otra noticia Que es una bomba Ahora sí El hit de la obra La que todos cantan La que todos bailan La que todos quieren hacer Candy Store Con ustedes Headers ¿Qué pasa? ¿Tenés problemas? ¿Quién te dejó opinar? Rajada acá ¿Por qué te animás a cuestionar? Te haría mierda la cara Me encanta la humillación Pero porto bien Portate bien Mirá y aprendé, bebé Es provocar, presumir, dominar ¿Qué es derrochar con la gol de papá? ¿Qué es sin piedad? Cumplen mi voluntad ¿Qué es tan brutal? Con mi look infernal Te parece mal, basta de moral Es mi juego y lo voy a jugar Voy donde haya acción Esa es mi adicción Fui criada para dominar Esa es su oportunidad Bienvenida a nuestro clan Hora de probar Que estás de acuerdo con el plan Unito hoy mismo a nuestro clan Ante a mí Llegarán Y a tus pies caerán Y pensarte si di a esa gorda o a mí La fe es tu fin Con tu plan no es así Y si la proteges Ya sabes que jodés Y si te da igual Bien, salte acá A llorar a casa con mamá Pero si confías Vas a disfrutar Bien fiestada vas a estar Ya no te preocupes más Bienvenida a nuestro clan Sobre aquí es probar Que no te importa Lo que más Y estás no parte de este clan Vos podés vivir Tal como vivo yo Conseguir aquí ¡Ay, cuanta humillación! Yo te ofrezco el cielo y eso es mejor Que esta vida obreza que elegiste vos ¡Verónica, mira! ¡Ram me invitó a su fiesta! ¡Ves, te dije que todavía pasaba algo! ¡Es tu prueba que hiciste cosas por mí! ¡Ay, me dejas helada! ¡Estoy tan feliz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Canté tus noches más! ¡Para suceder! ¡Ya sos parte de mi clan! ¡Bienvenida al clan, bienvenida! 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 ¡Bienvenida al clan, bienvenida al clan! ¡Bienvenida al clan! un aplauso por favor mirá estas chicas lo que son cuánta gente te reuniste muchísima, muchísima bueno, un aplauso enorme para este elenco y vamos a seguir con más programas así que no se muevan de ahí ruso querido ¿qué se ponen de esta noche? pero uno de los pioneros de la esponja millera un trabajador de la música que logró imponer un estilo propio hoy se pone al mente Néstor en Bloque ¡bien! ¡ah, bueno! ¡vale! ¡no, no, no! ¡pero qué fiesta! ¡un aplauso por favor para este lideroso total de Néstor en Bloque Néstor en 20 ¿cómo anda campeón? 29 de agosto ¿dónde vamos a estar? ¿en el Rex? ¡cruzad! chicos, la de tickets que tienen que sacar hoy por favor, ¿eh? ¡organícense! vení acá que no te van a escuchar sino, perdón ¿cómo va? oh, oh, ahí está ¿cómo va esa vida en Miami Argentina de vida así? bien, bien se extraña obviamente el país de uno, ¿no? sí, pero el color estoy más acá que allá igual ah, está muy bien pero recién cuando lo digo el color que tenés guayo yo estoy blanco como teta ya sabéis bueno ¿arracamos maestro? ¿arracamos juntos? sí, de una la que quiera vamos yo me quedo acá porque con Néstor no me da irme como que hay que agitarla un poco así que agítenla conmigo disfruten en casa también cuando quiera maestro Vitale como dice a ver sin cadena sobre los pies me puse a andar hace tiempo quise encontrar ¿qué? el camino nada escapa nada escapa nada muere nada muere nada olvida eso lo sé nada escapa nada muere nada muere nada olvida eso lo sé navegante sin rumbo fui y naufrague ¡Dario! cada calle cada rincón fui conociendo y he perdido he perdido y he ganado he ganado y he sabido defenderme bien y he perdido y he ganado he ganado y he sabido defenderme bien ¿cómo dice? a ver tengo la respiración tengo la respiración es un día tan claro tan claro en busca de historias felices ¿cómo dice? felices serán el día en que pise firme soy mi luz el norte y el sur mi gran hogar soy el margen de este lugar un mapa ardiente nada escapa nada muere nada muere nada muere eso lo sé nada escapa nada muere 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 bajo un alvo y atardecer sí y fui feliz ajá escondidas debí llorar se fue tu vida dice Contengo la respiración Es un día tan claro En busca de historias felices Felices serán el día en que pise firme Bien, no sé andar Hace tiempo quise encontrar mi destino Nada escapa, nada muere Nada olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere Nada olvida, eso lo sé ¿Cómo dice? Sin cadenas sobre los pies ¿Cómo dice? Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies ¿Cómo dice? Sin cadenas sobre los pies ¡Elelina! ¡Oh! ¡Pará! ¡Grande, Néstor! Néstor va a estar 29 de agosto en el Teatro Gran Rex ¿Y saben qué es lo que separa el Teatro Opera En el Teatro Gran Rex? ¡Qué sé! ¡Qué! Una calle lo separa ¿Estamos, Maresa? ¿Estamos? Maestro, cuando quiera, todo suyo, ¿eh? Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana ¿Cómo dice? Una calle me separa ¡Eso! ¡Ale, qué! Me separa el amor que está en tu sueño ¡Eso! De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Lo cantan ustedes, Isabel Y mi amor en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Una vez más dice Y mi amor en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y la palma, 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 salrilla ¡Bumbia! ¡Ale! ¡Ale, nenén! ¡Vamos a ver! ¡Para el tiro! Palma, 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 salrilla Y la palma, palma, palma ¡Ale, nenén! ¡Ale, nenén! ¿Cómo suena ese volcado? Como además, como dice Una calle me separa ¡Más fuerte! El amor que está en los sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que hay ventanal Mañana asomará su cara angelical Y mi amor en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que hay ventanal Mañana asomará su cara angelical Muchísimas gracias, gente. Gracias. ¡Qué linda fiesta! ¡Una fiesta! ¡Te amamos! Gracias, gente. ¡Felicidades para todos! ¡Sos sumbroso! ¡Un aplauso, por favor! ¡Gracias a vos, hermano! ¡Un aplauso, por favor! ¡Fiesta! ¡Alta fiesta! Eh, Dino, tranquilo. Pará, yo te voy a sacar la mufa A ver si nos entendemos. ¿Vos me estás queriendo decir Que con cuenta hit de Superbiel La billetera quedó en la prehistoria? ¿Sí? ¿Es eso? Pará, porque quedó en la prehistoria Porque con cuenta hit Puedes hacer todo desde el celu ¿Es eso? ¿Sí? ¡Vamos, Dino! Hacé como Dino vos también Y abrí tu cuenta hit de Superbiel Es 100% gratis, mira Si por H o por B Sentís que la billetera quedó en la prehistoria En Superbiel tenés un Human Banking Que te da una cuenta hit Para hacer crecer tu plata todos los días Y usarla cuando quieras Comprar con beneficios y más Abrí gratis tu cuenta hit en superbiel.com.ar Superbiel, muy human, muy banking Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente Pero la nueva fórmula de SIF Va a reformular lo que pensabas sobre ellos Porque vas a conocer una fórmula única Con tecnología Bioactive Y 100% activos biodegradables Que te harán desengrasar en una sola pasada Rindiendo hasta un 30% más Wow Cambiate a SIF Bioactive Rinde un 30% más A los 13 años estaba lleno de granos Asepsia me lo sacó Pero ya sabés Crecés Cometés el error de dejarlo Usás un jabón que solo limpia La piel se pone fea Ya entendí que cuando encontrás lo que funciona No lo tenés que dejar Independientemente de mi edad Asepsia es para mí Asepsia Piel pura Siempre Creo en el respeto Y no en los que necesitan insultar Para sacar alguna ventaja Yo creo en el cambio Sí Pero no en cualquier cambio Creo en el cambio Que nos va a cambiar la vida Hagamos el cambio de nuestras vidas Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Morales Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación Lista 132A Juntos por el cambio Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si no es todo Es nada Maximiliano Abad María Eugenia Telerico Precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires La fuerza del cambio La fuerza del cambio Juntos por el cambio Lista 504B Soy el caballo de vengue Por más educación Por más salud Defendamos la provincia Va que cambia El precandidato es a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Defendamos la provincia Lista 220 Argentina elige presidente Y la decisión es tuya Por eso vuelve Intratables Vuelve el debate Nuevo conductor Nuevo equipo Y todas las voces Pero todas Desde el 6 de agosto Todos los domingos A las 21.30 Intratables 2023 Solo en América ¿Sabes por qué este pelo sigue divino después de darlo todo? Porque tiene hidratación Y disciplina Uso Cedal con ácido hialurónico Y vitamina A Que me ayuda a disciplinar completamente el frizz Nuevo Cedal con ácido hialurónico y vitamina Hidratación para tu pelo Disciplina para tu frizz Los síntomas de la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprasol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar rápidamente Genoprasol para la acidez Genoprasol para la acidez A lo Bukele A lo Bukele A lo Bukele A lo Bukele Santiago Junio Recandidato a presidente Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad Lista 90 B con Federal Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando Y eso no es poco GPS Periodismo de investigación Para conocer las claves de lo que pasa Con la conducción de Rolando Graña GPS Este domingo a las 20 por América Una migraña se puede sentir así Tafirol Migra actúa a partir de los 15 minutos Con tres activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil Causados por ataques de migraña Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia Néstor Grindetti, Miguel Fernández Candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires La Fuerza del Cambio Juntos por el Cambio Lista 132.1 Llegó a Dermicina Facial Con ingredientes esenciales para la piel de tu cara La antiarrugas Con el más puro ácido hialurónico Reduce las arrugas y reafirma el contorno Y la usas tanto de día como de noche No testeas en animales Envases reciclados Sin parabenos Y apto a veganos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina Control Alerta Next Necesita ayuda Alerta Next Necesita ayuda Cuando los síntomas de la gripe te invaden Necesitas más Necesitas Next Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal Paracetamol Botetamato Fenilefrina Cafeína Next Alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos A los síntomas de la gripe Deciles Next Basta de perseguir médicos Estudié para salvar vidas No para hacer abortos Votá por las dos vidas Leandro Rodríguez Lastra Diputado Nacional Nueva Unión Celeste Lista de 506 Provincia de Buenos Aires Espectáculos Actualidad Y la sonrisa que ya conoces No, no, ese teléfono te dio Tomaron el mismo avión Es importante El diario de Mariana Vos estás teniendo que dar muchas más explicaciones que él A mí se me cuestiona todo No quise con esto provocarle dolor a nadie La enfermedad de Wanda me conmueve como me conmueve cualquier enfermedad DDM con Mariana Fabiani Este lunes a las 14.30 por América ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito Que se me vea poco pelo Tío Nacho Anticaída Engrosador La fórmula con jalea real y ortiga Que previene la caída Y aumenta el grosor de tu pelo Como si tuvieras hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo realmente saludable Una nueva generación Para una nueva Argentina Nacionalismo o más de lo mismo Frente Patriota Federal Lista 95A Primero la patria César Biondini presidente Mariela Vendaño vice Más, me das cada día más Gonzalo, que son artistas Obvio Dale ¡Ah! ¡Dejalo hablar! ¡Tengo las bolas llenas! ¡Quiero hablar! Pero el amor es más fuerte Este lunes viene Maravilla Martínez Noche al dente 2215 Solo en América La mayoría de las mujeres Gozan de menos orgasmos ¿Qué? Yo ¿Menos que él? Cambialo con el nuevo Multio Pleasure Y apoderate de tu O Su fórmula lubricante con L arginina Potencia la sensibilidad en tu zona íntima Logra más y mejores orgasmos Con una lubricación inmediata Vos decidís ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo Apoderate de tu O con Multio Proba también Multio de Go Para llevarlo con vos a todos lados Llegó a Dermicina Facial La unificadora renueva la apariencia de la piel Con extra luminosidad para pieles con manchas Y una fragancia que es lo más No testeada en animales En bases reciclados Sin parabenos y apto a veganos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina Derecho al futuro Unión por la patria Florencia Zaintut Pedro Borgini Precandidatos a senadores provinciales Provincia de Buenos Aires Octava sección electoral Lista 134.2 celeste y blanca Cuando hay una muela que te duele Cuando me hace crack al rebotar Cuando esos días te destruyen O la fiebre no quiere aflojar Hay Tafirol que es fuerte contra todo Hay Tafirol que es fuerte para calmar el dolor Tafirol Forte El analgésico número uno Ahora en frasco Más alivio Más práctico Menor precio Nuevo Tafirol Forte Presentamos la nueva línea Dermagloss Facial Ultra Ultra hidratación Ultra firmeza Ultra volumen Ultra estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa de tu vida Este viene con comida Hay mucho morfio hoy chicos ¿Sabías que llegó a McDonald's La nueva Bacon Cheddar Melt? Tiene muchísimo, muchísimo cheddar Che La nueva Bacon Cheddar MacMelt Tiene mucho, muchísimo cheddar Che Está chequeado Che está mal Me das un cachito La nueva Bacon Cheddar MacMelt De McDonald's Tiene mucho, muchísimo cheddar Che Charlotte Chantal Esto es cheddar champagne Acá la tengo Ah es tremendo Ah mirá lo que es esto Riquísimo El hambre que tengo Cómo pica el bagre ahora ¿Quién la quiere? Mirá voy a ir acá Toma amigo Guarda no me ensucies del teatro Que te van a cagar a pedos Que después hay Y con la coquita Para tomar algo No de nada Por favor Ahora vengo Ahora me decís Y ahora sí Vamos Ahora sí Esto los revoleo Se ven a ti Voy Ay qué rico comer un fantoche Ahora triple Simple day O night Mini con dulce de leche Chocolate o merengue italiano Cada vez más gente Son los que comen fantoche ¿O no? ¿Verdad que sí? Sí Y sabés que tengo ahora Los triple blanco Y chocolate Que son buenísimos Mira Ruso Sí Fer No te olvides de buscar Los que son riquísimos Alfajores Y bocaditos fantoche No te lastimen Hacete fan Voy Toche Mira Muy bien Ahora sí Llegamos al último musical De Headers de la noche Les conté que el 25 y 26 de agosto Vamos a agregar funciones Acá en el Teatro Ópera Después de las vacaciones de invierno Que gracias a ustedes Fueron un suceso Pero por si no lo saben Este proyecto Nació hace casi un año Con una audición federal Donde íbamos a más de 6 mil personas En Buenos Aires En Mar del Plata En Rosario En Córdoba Y ahora Llegó el momento De dar ese anuncio Que tanto veníamos esperando Finalmente Lo podemos decir Y lo podemos compartir Después de nuestras fechas Acá en agosto En el Ópera Headers El musical Sale de gira nacional Así que nos vamos a poder acercar A tu provincia Donde me escribís Que no tienen que venir Que es lejos Que es caro Ahora nos vamos a acercar nosotros Y te vamos a poder acercar Este espectáculo Que tanto amamos Y ahí nos vamos a ver Porque yo no me pierdo Una sola función Olvidate Me la voy a pasar girando Ahora sí Julia Tossi Y Nicolás Di Pache Interpretan La condenada Acá en Headers El musical La reina del colegio Ha decretado Que mi popularidad Que mi popularidad Antes de morir Antes de morir Voy a buscarte Yeah Sabes que soy Soy la condenada Si desde hoy Soy la condenada No hay tiempo que perder Abrime que ya vas a ver No te puedo hacer Esta condenada Verónica ¿Qué haces acá? No te asustes Solo vine a verte A ver si pinta cabalgarte Hasta romperte Hoy quedarme Excomulco Pero esta noche Elijo yo Sos mi chupete Quiero chuparte ¿Qué tal? No hay vuelta atrás Soy la condenada Vení a contar Que esta condenada Sabes lo que hay que hacer Prova a calmar Para esta mujer Como Lucifer Suena condenada Y sabes, sabes, sabes Que vos sos mágico Y no querés creer Cuán valioso sos Si este mundo es cruel Vamos contra él Con voces mágicos Hermoso y mágico Por mí está bien No puedo más Soy la condenada ¿Cómo siéntate acá? Acá hay colchona Es la condenada La cama no va a aguantar Si se sienta a mí No empiezas a caer Es la condenada Dame sin favor No me importa Si hay dolor Ok, ok Mi cachetea De mi acaso No dice nada Esta condenada Soy la condenada Condenada ¡Bravo! ¡Un aplauso por favor! A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Pedí en mi gusto y disfrutá de las empanadas más grandes y súper cargadas. Probá la amplia variedad de sabores y combinalas con nuestras riquísimas salsas. Compartilas con los tuyos y viví la más deliciosa experiencia. Mi gusto, empanadas de verdad. No, chicas, estoy en complicazón, ardor. Estoy muy molesta. No creo que vaya. ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? ¿Hay algo nuevo de Lomecán que lo podés tomar ahora? El nuevo Lomecán Fluco. ¿Lomecán Fluco? Estás a esto de sentirte bien. Es una cápsula y la tomás con agua. Nuevo Lomecán Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Ay, chicas, estoy como a no me va. ¿Es de Lomecán? Nuevo Lomecán Fluco BL. Donde quieras. Una cápsula. Una toma. Un día. Soy el caballo de vengue. Por eso ahí donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte vengue y decirte... Epa, ¿quedaste duro como caballo de calesita? Toma. Vengue, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengue desinflamante. Imparable contra el dolor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si no es todo, es nada. Patricia Bullrich, Luis Petri. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 132B. Nos sacaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Revivamos la argentinidad por industria, trabajo y justicia social. Yo le prometo decencia, laburo, patriotismo y recuperar el Paraná. Lista A94. Proyecto joven. Salen la tos, pero la flema no. Sácala con tu col. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente, suavizando además la irritación de tu garganta. La flema se va. Tu tos también. Tu col. El expulsador de tos y flema. Llegó a Dermicina facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y lo usás tanto de día como de noche. No testea en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto a veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Cuando nos atacan las alergias y los mosquitos, nos convertimos en DJs de la piel. Aliviate con la Fedril. Tiene el activo número uno para calmar la irritación y la picazón. Su textura liviana permite una rápida absorción, calmando rápidamente la irritación, picazón y piel roja producida por la alergia y picaduras. DJ, no te rasques. La Fedril. Calma, alivia y protege. Argentina elige presidente y la decisión es tuya. Por eso vuelve Intratables, vuelve el debate. Nuevo conductor, nuevo equipo y todas las voces, pero todas. Desde el 6 de agosto, todos los domingos a las 21.30. Intratables 2023. Solo en América. Es mentira que eliminar las indemnizaciones genera trabajo. Los enfrentamos con la izquierda que le duele a los dueños del poder. Gabriel Solano, presidente. Bill Maripol, ICE. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136. El estrés, estar sentado por horas, una dieta poco equilibrada, pasar mucho tiempo en el baño, pueden provocarte hemorroides. Si sentís ardor, dolor, picazón, usa Nixon. Comprimidos recubiertos. Comienza a aliviar los síntomas de las hemorroides desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Una Argentina distinta es un país donde la plata te alcanza. Donde se termina la inflación para siempre porque ya no existe más la máquina de imprimir billetes. Los políticos, que vienen fracasando hace décadas, no quieren cambiar nada para no perder sus privilegios y negocios personales. Pongamos un punto y aparte. Milé Villarbol, precandidato a su presidente y vicepresidente de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando y eso no es poco. GPS. Periodismo de investigación. Para conocer las claves de lo que pasa. Con la conducción de Rolando Graña. GPS. Este domingo a las 20 por América. Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad para quedarse. Volvió la UCD. Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A, UCD. Cuando hay una muela que te duele, cuando me hace crank al rebotar, cuando esos días te destruyen, o la fiebre no quiere aflojar. ¡Ay, Tafirol, que es fuerte contra todo! ¡Ay, Tafirol, que es fuerte para calmar el dolor! Tafirol Forte. El analgésico número uno. Ahora en frasco, más alivio. Más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Creo en construir y no en dinamitar. Miguel Ángel Pichetto, Silvia Lospenato, Dania Tabela. Precandidatos a diputados nacionales y a parlamentaria del Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Llegó a Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. A Dermicina Humectante aporta hidre-ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Lo mejor, no testeada en animales, envases reciclados y sin parabenos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Espectáculos, actualidad y la sonrisa que ya conoces. No, no, este teléfono te dio loco. Tomaron el movión. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es importante! ¡Ah! 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 El diario de Mariana. Vos estás teniendo que dar muchas más explicaciones que él. A mí se me cuestiona todo. No quise con esto provocarle dolor a nadie. La enfermedad de Wanda me conmueve como me conmueve cualquier enfermedad. DDM con Mariana Fabiani. Este lunes a las 14.30 por América. Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible. Que cada argentino va a tener su casa. Que el sueldo nos va a alcanzar para vivir bien. Que todos los pibes van a tener escuela y comida. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B, justo y soberano, unión por la patria. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Guado de Pedro, Juliana de Itullo, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, celeste y blanca. Llegó el nuevo deo íntimo de vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo deo íntimo de vagina. Lo vas a amar. Control. Alerta Next. Necesita ayuda. Alerta Next. Necesita ayuda. Cuando los síntomas de la gripe te invaden, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, botetamato, fenilefrina, cafeína. Next. Alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe. Deciles Next. Gonzalo, que son artistas. Obvio. Dale. Dejalo hablar. Tengo las bolas llenas. Quiero hablar. Pero el amor es más fuerte. Este lunes viene Maravilla Martínez. Noche al dente. 22.15. Solo en América. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única. Con tecnología Bioactive y 100% activos biodegradables. Que te harán desengrasar en una sola pasada. Rindiendo hasta un 30% más. ¡Guau! Cambiate a SIF Bioactive. Rinde un 30% más. Bueno, vamos a ver. Rinde un 30% más. más realidades. ¿La están pasando bien? ¡Sí! ¡Ah, ahora escuché! ¿Saben quién falta, no? ¿Quién falta, Fer? Faltan momentos especiales, pero estamos llegando al final y está llegando ella. ¿Ella qué es? ¿Cómo definirla? Yo no me animo a definirla, así que te lo pido a vos, Ruso. ¿Quién se pone al dente esta noche? ¡Pero claro, Fer, que me vuelvo loco! Su voz endulzó los oídos de miles de argentinos. Una artista de excelencia a la que cualquier genero le queda bien. ¡Bienvenida anoche al dente! ¡La gran Patricia Sosa! ¡Qué bien estás! ¡Bienvenida! ¡Un aplauso, por favor! ¡Hola, chicos! ¿Qué bien estás, Patricia? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué bien? ¡Qué delito! Che, qué bien Oscar Mediavilla, ¿eh? ¡Ay, bueno! ¿Cómo estás choreando Mediavilla? ¡Por favor! Bueno, está bien. No, la verdad que Oscar está muy bien también. Y aparte está choreando. Está choreando las dos cosas. Bueno, pará. Patricia, venís de romper este teatro. Lo llenaste todo de pe a pa. ¡Ay, chicos! ¿Y qué pasa ahora? Es una pared humana maravillosa cantando, hermoso. Bueno, si esto es una pared humana, el 11 de agosto en el Luna Park, ¿qué va a hacer directamente? Sí, no, va a estar maravilloso. Espero que vengan todos, pero va a estar maravilloso. Estamos preparando esto, no solamente con mi banda, sino con una orquesta que es divina. Que se llama Aeropuerto 2000. Sí, hermoso. Acá éramos 54 músicos en escena, chicos. Imagínense. Y ahora, claro, vamos a estar en el escenario de Luna, también con los chicos. Los chicos son pibes de 17 a 22 años. Hermoso. Que vienen de sectores vulnerables y que se dedicaron a la música. Hermoso. No, la verdad que son divinos. Son hermosos. Y con mi banda, que a mi banda le encanta tocar con ellos. Así que estamos haciendo un espectáculo fabuloso para el 11 de agosto en el Luna Park. Y las entradas las consiguen por ticket portal. Yo, Patricia, la quiero con todo mi corazón. La admiro profundamente. Es como, yo la siento de, no sé, artísticamente como de la familia. Hedders lo ensayamos en el Templo de la Voz, que es el lugar. Sí, en mi escuela. Y vos sabés que el elenco tiene una foto tuya como estampita en camarines. Mentira. Sí, vos sos como la patrona. Ay, chicos, lo que me faltaba. Son la patrona del elenco. Pero acá quiero que arranques a cantar este tema hermoso que elegiste con el maestro Vitale. Hermoso, hermoso. La verdad que es hermoso porque es solamente para echar bendiciones. Para recordar lo que deseamos cuando éramos chicos y bendecir todo lo que tenemos alrededor. Y si lo hacemos juntos, sale más fuerte. Vamos, maestra. Siempre esperé a pedir tres deseos. La vida a veces te da la espalda, pero está bueno seguir. La vida a veces te da la espalda, pero está bueno seguir. Poner el pecho, poner el alma para aprender a vivir. Siempre esperé a pedir tres deseos. Siempre esperé a una palabra de amor el catorce de febrero. Siempre busqué algún rayito de sol que me dé en el corazón. Siempre esperé a pedir tres deseos. Bendigo la luna porque fue testigo. Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo. Bendigo el momento de haber decidido. Correr el riesgo de vivir. La vida es toda para mí. Dejarme llevar. Buscando esos sueños. Dejarme abrazar. Cuando suple el viento. Bendigo la suerte de haber decidido. Correr el riesgo de vivir. Siempre esperé que caiga del cielo. Alguna estrella fugaz. Que me señale el camino de tu corazón. Para salirte a buscar. Siempre esperé una palabra de amor. El catorce de febrero. Siempre busqué algún rayito de sol que me dé en el corazón. Bendigo la luna porque fue testigo. Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo. Bendigo el silencio que fue STNYC. La vida es toda para mí. Es Kollegen Menta deebobi. Buscando esos sueños. Dejarme abrazar. Cuando suple el viento. Esriqueibré. Bendigo el del movimiento. Significa el voz. Y la vida te da señales, a veces al oído, a veces a los gritos. Y yo me pregunto, ¿cuántos habremos dejado pasar? Ay, no sé, no sé, pero aquí están los sueños, sueños que si uno los corre, seguramente se hacen realidad. Bendigo la luna, porque fue testigo. Bendigo el silencio, que fue nuestro abrido. Bendigo el momento de haber decidido correr el riesgo de vivir. Lo mejor de esta vida es buscar ser feliz. ¡Tremendo! ¡Patricia Sosa, señoras y señores! ¡Qué tema hermoso! ¡Ay, ay, qué tema hermoso! Estábamos todos al costado ahí. Hermoso, es de Daniel Vila y mío. Hermoso. Sí, hermosísimo. ¿Vos sabés, Pato, que dijimos cuando armamos la rutina y pensamos que terminar el programa con vos? Porque estamos llegando al final. Sí, es el final de verdad. Dijimos que me preguntaron, ¿cuál fue el tema que disfrutaste más cuando cantaste con Patricia? Y yo dije, de verdad que cuando canté Aprender a Volar en el programa, que es un tema que todos, 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 todos conocemos. Entonces todos lo vamos a cantar. Por favor. Por supuesto. Les digo una cosa, les aviso. Cuando lo cantás con ella, como les va a pasar ahora, sentís cositas. Así que prepárense. No tengo marcelitos para ofrecerles para que se sientan las lágrimas. Pero nos vamos a ir con este tema. Les quiero agradecer enormemente por haber estado acá. Ustedes y ustedes del otro lado de casa por acompañarnos siempre. Sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a adorar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de rir. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. No pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe. No pierdas las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír No me puedes creer, aguante, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil, que aprendas a volar Y no apures el camino, al fin todo llegará Cada luz, cada mañana, todo es ver en su lugar Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil, que aprendas a volar ¡Incutable! ¡Qué hermosa noche! ¡Patricia Sosa, señoras y señores! Y el gran, el gran Lito Vitale ¡Lito Vitale, maestro querido! ¡Va el piano y la dirección musical de este especial maravilloso! Gracias Patricia Adiós Muchas gracias de corazón Les digo de verdad, muchas, 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 muchas gracias por haber venido Por acompañarse en el programa Y ojalá que nos veamos prontito Adiós Auspició este programa ¡Superbiel!